El inglés Jude Bellingham cuenta sus partidos por goles y no para de batir récords, el último convertirse en el primer futbolista del Real Madrid que marca en sus primeros cuatro partidos de Champions League. En total recauda 15 goles en todas las competencias, lo que supone su máximo anotador en su aún corta carrera deportiva, un dato que cobra su verdadera magnitud cuando se repasa los encuentros que ha necesitado para llegar a dicha cifra, que son 16. En el partido contra el Cádiz, Bellingham superó la mayor racha anotadora de un debutante con el Real Madrid, que hasta este domingo era Cristiano Ronaldo. Con 14 goles en sus primeros 15 partidos oficiales con el Real Madrid, Bellingham superó al astro portugués, quien anotó 13 en dicho lapso de tiempo. Pero su irrupción goleadora no quedó ahí y este miércoles batió otro récord. Según datos de B Soccer Pro, es el primer futbolista del Real Madrid que marca en sus primeros cuatro partidos de Liga de Campeones. Ni Cristiano, ni Santillana, ni Raúl, solo Bellingham. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.